Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Aquí presente el Juliano, el Padre de Rosy, mi comandante, de la que más. El Espíritu de la Secretaría de Central, del Rey Pastorío, y que salga el regalo y los reyes de la chicha, de la que sufre. Hay una historia, con todo abierto, con la mujer de la chicha y de la vida. El Espíritu de la Secretaría de Central, del Rey Pastorío, y que salga el regalo y los reyes de la chicha. Sin que más quiera ver, me estoy contiendo el alma, pero de la chicha, es la verdad de ella. Gracias, cariño. Libia Gamarra, Monsacosa. Si te vas, que haré, me estoy contigo, y así es mi vida. El Espíritu de la Secretaría de Central, del Rey Pastorío, y de la chicha, es la verdad de ella. El Espíritu de la Secretaría de Central, del Rey Pastorío, y que salga el regalo y los reyes de la chicha. Si te vas, que el hombre con la mujer, te vas, que salga el regalo y le dijeron. ¡Suscríbete al canal! 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 Saluda a tu hija, a Charito, a Charito, salúdame Para Charito, de parte de su mamá Charito, mándame por aquí un escrito para yo desearle algo para la familia Pueden escribirme, escriban, manden sus saludos Compartan esta bonita tradición Anita Licares, Rosagosa Evelyn Medina, con mucho cariño para ti Evelyn Para José Tito Medrano, vayan los saludos Luz Aguilar y la familia Aguilar, sí o no Vamos Ale, Brigitte Poma Para ti Ale, Brigitte Poma, compartan esta tradición Gracias tía Evelina, 백ili hospital de escrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias, lugares! Evelyn Medina, Godzagosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, 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 análisis entonces ¡Y ahora, señores! Cada vez ven ungido sobre el punto de la hora ¡Suscríbete yãy subscribe! ¡Gracias, Libra! ¡Gracias, Javier! Tensines buena música Tensines buena música F borderline ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Me sentí sobrante yo, ya es la mía, ya es la mía, ya es la mía, ya es la mía. ¡Muy bien! 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 Para mi novia, para los disfrutes, que es hermosa tarde, por supuesto, seguimos con la música, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No me interesan las clases sociales Yo solo sé A ver, a ver, a ver Solo contesto Amor y poder Solo contesto Amor y poder Amor y poder A ver, a ver Un cucio preso De esta ofreza, estoy que yo preso A dragoza Un cucio preso Para mi el corazón Si existe Deberica Que te diste a todo Un cucio preso Para mi el corazón Que te diste a todo Que te diste a todo Que te diste a todo Cosa de la gente Boncario De la gente Boncario Salud, salud Seguimos ganando Seguimos gozando Seguimos, seguimos, seguimos ¡Ey! ¡No vas no! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿No te creo, mi amor? Para sufrir, para Silvaciones Salvador, para Daniel Darcy, la gente rico pues, la gente en la cora, a Daniel Darcy, la gente rico pues, la gente rico pues, la gente rico pues, la gente en la cora, a Daniel Darcy, la gente rico pues, la gente rico pues, la gente rico pues, la gente bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Margar-Sanvilla! Margar-Sanolo! ¡Y como se vive esta gente por supuesto! Estamos aquí en Guadaya, muchachos! Guadaya, Perú. ¡Estaco por supuesto! Aquí son las peakas de La Inchilla. Bueno, bueno, bueno! Buen amigo. Vamos a decir como. Hay un señor poquito que es sabroso. Un sueco dólares. Ahí está lo segundo. Vamos, 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 vamos... ¡En lo mejor! Y aquí estamos, y aquí está el reino de la casa, aquí tenemos un rayo. Y querida el amor, ahí está el muchacho, demostrando su amor en el medio de la cancha de las almas. Y estamos contratados para tu matrimonio, para tu madre Cecilia, estamos contratados. Y el máximo de los seis. Seguimos en dos, seguimos ganando y seguimos gozando. Para el marcito de la arena, para la medicina que sería un buen uno. ¿Vosotros? Seguimos en dos. 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 Porque somos los de la reggae. De la chicha. Para la ventura. Para la cancha de mi vida. 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 Es la llena que me dice, es verdad La ventana, el control El que está en el coche Que vive con los santos Porque en los ojos, pero en la primera La vida de los niños, en su mayoría, es una respuesta ¡Gracias! 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 ¡Por el Parque Santo Domingo, seguro! ¿Ha caminado al solito, para la памciosa, también te acuerdas o no? ¡Ahora 팬, señora pobreza! ¡Gracias! ¡Es tu cariño! El camino Y ahora el camino Cuántas para el amor y reacción Tu cariño ¡Oye! ¡Risadoso! ¡Ay, oye hoy! Y ahora el truco al mundo Y nos veía de la chicha Con el truco de ver ¡Ay, el camino! ¡Tres listas al ganas! ¡Ay, el camino! ¡Lomás, llevamos un poquito! ¡Risadoso! ¡Seguimos bailando y seguimos gozando! ¡Aquí no hay nada de los nubes! ¡Hasta que acercamos las secuencias! ¡Eso está bueno! ¡Lomás, llevamos un saludo! ¡Lomás, llevamos un lance! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Aquí salve nuestro amigo Pino! ¡Amigo Ceseño, por supuesto! ¡Los máximos! ¡Somos los reyes de la chicha, maestro! ¡A la presión es a favor! ¡Santan dos! ¡Santan dos! ¡Santan dos! ¡Santan dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Santan dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué de la ley de Dios puede tener aquí! ¿Por qué? ¡Porque la vida continúa! ¡La bendecía! ¡Para condiciones, sí! ¡Para condiciones, agredores! ¡Para condiciones, agredores! ¡Pararations, agredores! ¡Para condiciones, profesionales! Mi mano va a ir dando todavía. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué? El alerro me he puesto cacho. ¿Cómo dice? Si yo muero, es por mí. Si yo muero, es por amor. Si yo muero, es por mí. Si yo muero, es por amor. ¡Saltador! 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 ¡Salt Sin mirar que estoy doy santo, veo a mi madre siempre me arrepiento, hasta mi amor no estoy llorada. En mi lengua yo me acuerdo, que me requiera hacer mi vida, en la verga abandonada. Si yo muero es por mí, si yo muero es por amor, si yo muero es por mí, si yo muero es por amor. ¡Si yo muero es por mí, si yo muero es por amor. ¡Vamos a empezar! ¡Para que vamos a Salvador! Yo perdí la fe y esperanza Quisiera saber cómo me encontré En la tristeza, en la lloré Un montón de veces me he hecho una falta En la tristeza, en la lloré Un montón de veces me he hecho una falta En la tristeza, en la lloré Hoy me brinda al mundo mis quejas De justicia, de justicia ¡Para que vamos a Salvador! 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 ¡Vamos a Salvador! ¡Vamos a Salvador! ¡ Store ohne Europe! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miguel. Para Charito Salas. Un mensaje. Un saludo. Con su ministerio. Que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Saludos paella. Mi hermano está acá. Producción de Salvador. Buena. Alejito. Alejo. 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 Saludale a Charito Salas. Un saludo para mi hija desde Perú. Y Andalio hacia Italia. Buen, Alejo, mi gran amigo. La linda gente de Olaya, eso. Sin llorar, sin llorar. Un mensaje para Charito. Saluda a Charito y a la reina de lo nomástico hoy día. un saludo para el llamado policía amigo del penal del pabellón C que ya se está al cielo para la de casacas Charito dice a la de casacas claro en vivo en vivo está viendo Charito saludos para Fernando Charito para Charito saludos hijita repárate a tu hermano Antio y ese es un músico bueno Alejo Charito comparte esta bonita transmisión para llegar a más visualizadores regálame un me gusta un diamantecito gracias por ese apoyo Charito producciones salvador contáctenos al celular 920 80 2020 y al celular 933 011 558 Huancayo Perú si o no vamos mi gran amigo vamos Alejo vamos Alejo presentamos a dos para tomar a los gafas la favorita grande el juego de la silla por supuesto saludos saludos para mi hermana de Italia para Charito Sález Cortés un saludo hermana este año no has estado conmigo pero ya será para la próxima te espero Charito te deseo todo lo mejor tú sabes como chucha te quiero te quiero como mierda espero tu pronto regreso bájala bien chola y sé que vas a estar a nuestro lado del otro mes yo sé ay derrón te vas a cachar derrón ay 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 que viva el santo que viva el santo ay 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 la emoción la emoción bueno aquí va a entrar mejor el audio a ver un mensaje para Charito y toda la linda familia para la reina de santo hijita Charito salúdenle bien a Pati que es tu hermana y es por eso que yo llego acá por Pati y siempre nunca te olvides de tu hermano de Johncito y esa es su música y para todos tus hermanos hijos con todo cariño que bonito mensaje te quiero mucho hermanita de parte de Charito Salas Saludos Myles ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos a ver! La corrida por la mano derecha. Contigo estoy de contra, agradecida. Gracias a todos los amigos, familiares, quienes en esta fecha muy importante nos acompañan en este viso nomástico de Panicita. ¡Gracias! Para ti, Charito Salas Cortés, Panecita Salas, y la familia Salas Cortés, la familia Fuente, Perecita Bernardo Herrera, para Lucy Yovanita Patti, para Gendi, Charito, Jesús, Nelly. Para Lucy, para Yovanita, para Patti, para Gendi, Charito, Jesús, para Nelly, y la familia Salas Cortés, y la familia Salas Cortés, la familia Salas Cortés, perecita, Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey, 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 rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos a todos los que nos acercamos y seamos rey. Seguimos rey. Seguimos rey. Seguimos rey. Seguimos rey. por supuesto ahora se viene la voz y está bien directamente desde Juan Juan está mirando Juan bonito nomás y aparte de su primo tranquilo corazón ay 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 tranquilo corazón y ese es para Mati y ese es para Mati ay como me duele dejarme amarte ay como me duele dejarme amarte ay como me duele dejarme amarte si eres divino tu inspiración tu inspiración tu inspiración ay como me duele dejarme amarte 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 La traducción de la Iglesia de Jesucristo La traducción 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 de Jesucristo El día de hoy La traducción de Jesucristo La traducción de Jesucristo Todo coordinado La traducción de Jesucristo 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 El día de hoy La traducción de Jesucristo 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 El día de hoy Seguimos gozando La traducción de Jesucristo La traducción de Jesucristo El día de hoy La traducción de Jesucristo 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 La traducción de Jesucristo